Ahora sí, damas y caballeros, póngase el protector bucal y ajustes el cinturón de seguridad porque estamos listos para la pelea estelar de la noche. Pactada 10 vueltas en los pesos Super Pluma, Juan Carlos Salgado de la capital mexicana en contra del boxeador de los Mochis, Iván Valle. La pelea es interesante, ¿sí? Sí, definitivamente, sobre todo para Juan Carlos Salgado, un peleador del que se hablan cosas grandes, fue el prospecto del año en el 2006. Es un peleador que en realidad tiene 17 victorias con 13 knockouts, solamente un empate. Y eso fue en su primera salida internacional a Costa Rica, donde se dice que fue una pelea obviamente muy, pero muy controvertida, muy localista, ¿sí? Ahora sí vamos con Lupe Contreras para la presentación de los pugilistas. Desde el Cliff Castle Casino en Camp Verde, Arizona, este es el combate estelar de esta noche. This is the main event. Bob Arum's Top Rank Incorporated. En asociación con Peter McKinn, la cerveza Tecate y Deportes Telefutura presentan... ¡Solo boxeo Tecate! Este combate pactado a 10 asaltos en la división Peso Super Pluma. This is about 10 rounds of boxing in the Super Featherweight Division. Los jueces son, the judges are... Derek Sazueta, Dennis O'Connell y Craig Harmon. El referí, Bobby Ferrara. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja. In the red corner. Vestido del tricolor mexicano, verde, blanco y rojo. He steps in wearing the colors of Mexico, green, white and red. A un peso oficial de 131 libras. Weighing in at an official 131 pounds. Su récord profesional, 24 victorias con 8 derrotas, un empate y 20 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 24 victories, along with 8 losses, 1 draw and 20 of his victories coming by way of knockout. De Los Mochis, Sinaloa, México. Y van, el Relámpago Valle. Y en la esquina azul. In the blue corner. Igual que su rival, viste del tricolor mexicano, verde, blanco y rojo. He wears the colors of Mexico, green, white and red. A un peso idéntico de 131 libras. Weighing in at an identical 131 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord invicto. De 17 victorias. Con un empate y 13 de sus victorias por medio de knockout. He's an undefeated professional fighter with 17 victories. One bout even. And 13 of his victories coming by way of knockout. De la Ciudad de México. DF Juan Carlos Salgado. Gentlemen, we went over the rules in the dressing room. I expect a clean fight from both of you. Anything here is a low blow. Anything over here is a low blow. Protect yourselves at all times. Touch them up. Go back and wait for the bell. Vamos nosotros al quién es quién de estos dos peleadores estelaristas. El relámpaco Valle. Cinco años mayor. Ambos detuvieron la báscula en las 131 libras. Salgado a una pulgada de ventaja en estatura. Y la mínima diferencia también a su favor en el alcance. Sí, bastante pareja la situación aquí por parte de ambos pugilistas. Ahí está Salgado. El chilango de la capital mexicana, Iván Valle. Completamente rapada la cabeza. Ahí está Bobby Ferrar dando la señal para este comienzo de esta pelea estelar de la noche en solo boxeo Tecate. Y altamente contragolpeando con la derecha Juan Carlos Salgado. Es lo que hemos visto anteriormente en sus presentaciones. Es un peleador que contragolpea sumamente bien Salgado. Y no siempre empieza con el jab. Lo que le gusta trabajar también con el cruzado de derecha para iniciar. Y después el gancho de izquierda varía su ofensiva. Y eso es bueno para un peleador de 22 años. Ahí buscando bien el jab. Y después un ganchito con la mano izquierda por parte de Salgado. Mientras que Iván Valle sigue para adelante. Un poco cauteloso Salgado por su parte. Tratando de trabajar el cuerpo de Iván Valle. Iván Valle bastante seco al momento de subir al cuadrilátero. Lo mismo se puede decir de Juan Carlos Salgado. Aunque sí se nota un poco más de sudor en su físico. Sí, ¿verdad? Algo raro en Valle. Que siempre entra un poco más sudado. Un poco más caliente. Me caliento como en dos segundos al momento de subir al ring. La temperatura, licenciado. Parece meteorólogo hoy. Hoy acaba de bajar un poquito. Acaba de bajar 10 grados. Estamos ya en 100. 100 grados Fahrenheit. Ah, nada más. Ya está. Sí, sí. Ya se siente el fresco. Juan Carlos Salgado. Un tremendo linaje amateur allá en México. Se hablaban cosas muy buenas de este peleador capitalino desde hace por ahí un año y medio a futuro. Y por el momento 17 victorias. Inició su carrera con una docena de knockouts. Pero mediante ha mejorado la calidad de oposición. Pues los knockouts no han llegado tan rápido. Bien, ahí van Valle tratando de conectar a los cruzados a Salgado. Y bien, ese gancho de izquierda los resintió Juan Carlos Salgado. Estamos al aire libre aquí en el desierto de Arizona, en Camp Verde. Cerca del monumento de Montezuma. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Jimmy Martínez. Aún le ganas, Jimmy. Y una pronta recuperación. Tiene que intervenir ahí Bobby Ferrara. Estamos ya en los últimos segundos de este primer asalto. Un asalto donde no hubo round de estudio por parte de Salgado Valle. Los dos conectando bien el cuerpo. Se nota que están guardando energía porque saben que podrían llegar a la distancia de los 10 episodios. Ninguno de los dos poniendo toda la carne al asador en los primeros 3 minutos de acción. Y lo que vamos a ver son dos esquinas de lujo. En la esquina de Juan Carlos Salgado, Ricardo Maldonado y Oscar Maldonado. Que trabajaron por años en la esquina de Marco Antonio Barrera. Sí. Y en la esquina de Iván Valle, el Francisco Espinosa. Tiene Raúl Juárez con la palabra. No tienes que brincar, nomás que... Tiene bien tu guardia aquí. Te tira, te lo haces para atrás, para acá y... ¡Uy, dale golpe! ¡Con fuerza! Al estómago, ya le metiste a los dos. No fueron tan duros. Fueron más ligeritos. Eran con más potencia ahí. No quiero... Ya no me la guarda. ¿Quieres lo cobran? Sí. ¿Quieres? Se lo va a comer, déjelo. Este... Sí, el López ya se lo metiste. Aquí, ¡pum! ¡Velocidad! Bien hecho López y Gancho. Ya vieron, no. Hágalo nomás. Hágalo. Bien cerradito. Bien cerradito. Alegre, como te dije, amigo. Luis Montes, Yao Valle y Francisco Espinosa en la esquina de Iván Valle. Y lo que son las cosas, Bernie, Francisco Espinosa diciéndole... Alegre, alegre, peleame alegre. Lo mismo le estaré diciendo a Tony Margarito el próximo 14 de julio allá en el Home Depot Center de Carson. Va a tener todo el apoyo de la raza mexicana y la raza centroamericana apoyando a Tony Margarito. Cuando enfrente a Paul Williams. Viene el gancho de izquierda por parte de Iván Valle. La pierna izquierda, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fervente creyente de Nuestra Señora del Tepeyac. Siete knockouts en los primeros tres rounds contra la trece de Iván Valle. Así es que Salgado, pues la mitad de sus knockouts han llegado en los primeros tres rounds. Más de la mitad del baño. Sí, la cosa con Salgado que sus primeras doce peleas, todas ellas las ganó por la vía rápida. Y después ya comenzó a diseminar un poco los knockouts. Un golpe un poco bajo, ese le molestó a Juan Carlos Salgado. Excelente gancho de izquierda por parte de Salgado, se lo conecta a la mandíbula. Buen gancho a la zona hepática de Iván Valle. El relámpago que quiere terminar esto rápido. Y ese es el que le está haciendo más daño a Juan Carlos Salgado, ese gancho a la zona hepática. Que lo está conectando muy bien Iván Valle, una vez más lo vuelve a conectar. Y hasta el momento Salgado no ha podido quitarse ese gancho de izquierda. Y tiene doble efecto, porque surta el efecto no solo de bajarlo físicamente en este calor intenso, sino que le mantiene la mano derecha amarrada al físico. O sea, el codo lo mantiene al lado de la zona hepática para proteger el hígado. Y de esa forma no se tiene que preocupar Iván Valle de la mano derecha tan peligrosa de Salgado. Sí, porque ya lo está pensando dos veces Salgado en tirar la mano derecha. Y dice, cada vez que estoy lanzando la mano derecha, levanto un poco el codo, ahí me viene el gancho de izquierda. Entonces, él está más preocupado en protegerse de la zona hepática que tirar, bien lo estabas comentando, Bernie, la mano derecha. Excelente combinación. Y ahora él dice, si a mí me duele, a ver si a ti también. Sí, pero inteligentemente camina hacia su derecha Iván Valle tratando de evitar el gancho de izquierda de Salgado. Salgado utilizando bien el jab, comenzando una combinación de tres golpes seguidos. Lo comentábamos del principio, una pelea bastante pareja entre Valle y Salgado. Dos guerreros aztecas que van a dejar todo arriba del encarmado. Un golpe un poco bajo por parte de Valle. Otro bajo, sí. Esta vez Bobby Ferrara le llama la atención a Iván Valle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!